hoy vamos a sacar algunas dudas sobre lo que es la propagación por hoja por acá amigos podemos ver las hojas de diferentes tipos de suculentas como lo son la de roseta como la pájaro azul la echeveria tenemos por acá también a los jades jade homel sunset crásula o ata y tenemos también lo que son el graptopétalo bronce y entre otros muchas hojitas acá de diferentes tipos de suculentas estas hojitas ahora una vez que salen me pongo a lo que es cultivarlas sembrarlas ya en tierras para que la plantita pueda crecer más grande y más rápido yo no la desprendo de la hoja sino que la siembro directamente a la tierra por acá les muestro algunos algunas hojas que no echaron lo que es el bebé retoño por ejemplo éstas echaron lo que es una carnosidad para que ellas puedan propagarse y echar lo que es el bebé lo que vamos a proceder a hacer es a quitar esa carnosidad para que ellas puedan echar después lo que son los bebés y las raíces por acá tenemos otras que también les pasó exactamente lo mismo así es que lo que vamos a hacer es quitar esa carnosidad y dejarlas por ahí para que también puedan echar lo que es el bebé tenemos por acá otro tipo de hoja que no echan bebés no echa carnosidad lo que sí hecha son raíces y eso es lo curioso ellos nunca echan bebés sino que lo único que echan son raíces espero haber podido despejar algunas dudas que han tenido algunos de los suscriptores muchas gracias y bendiciones